Con el permiso de la Presidencia. Adelante. En la teoría, la educación es reconocida como el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que se transfieren a otras. Por su parte, la práctica nos demuestra que la educación es una de las herramientas más importantes con las que un ser humano cuenta para el desarrollo de habilidades y para acceder a mejores condiciones de vida. En este sentido, la educación juega un papel preponderante para el desarrollo de un país, pues no sólo se trata de la obtención de conocimientos que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. Además, la educación es considerada un factor clave para superar diversos problemas, entre ellos la pobreza y la desigualdad social. Hasta hace unas décadas el sistema educativo era limitado. Hoy contamos con distintos niveles educativos que atienden las principales necesidades para garantizar el bienestar infantil en las distintas etapas de edades en su desarrollo intelectual. Es así como a nivel internacional diversos países comenzaron a crear sistemas que establecen especial atención a las niñas de primera edad propiamente en lo educativo. Ejemplo emblemático es Alemania como principal impulsador del nivel preescolar. Sus postulados consiguieron estructurar un pensamiento sobre la pedagogía en la infancia, creando los jardines de niños. Fue así como se reconoció la importancia de otorgar a los más pequeños una educación con carácter integral basado en un desarrollo moral, físico, intelectual, estético, trayendo consigo la escolaridad para niños de cuatro a seis años. En la educación inicial comienza con el interés de los educadores por la primera infancia, ya que posteriormente a los años del ser humano no será considerado relevantes. Actualmente se ha buscado formar estrategias que armonicen la educación, garanticen los derechos de la infancia y promuevan un desarrollo integral. Existen diferencias conceptuales entre la educación inicial, preescolar e infantil, comenzando por el rango de edad. En México la educación inicial se sintetiza como las prácticas educativas dirigidas a niños desde su nacimiento hasta los tres años en cualquiera de sus modalidades. En razón de lo anterior, es como la implementación de la reforma educativa en el 2019 en nuestro país cuando se consideró a la educación inicial como parte de la educación básica. El objetivo es establecer bases sólidas para los siguientes niveles educativos. Lo anterior, en virtud de aquello de los primeros años, son importantes para el desarrollo integral, otorgándoles habilidades importantes para que le permitan a los individuos pensar, resolver problemas, comunicarse y, entre ellas, expresar sus emociones. Ello nos demuestra el interés de las autoridades educativas para proponer a la vanguardia con los avances más importantes a nivel global en materia educativa, lo que nos obliga a las y los legisladores a orientar nuestros trabajos en revisión de las leyes aplicadas para otorgar y garantizar que permitan ser más eficientes su implementación y, por ende, fortalecer el nivel educativo en nuestro país. Reconocemos, en nuestra regulación ya se contempla la educación inicial tanto en la Constitución Política como en la Ley General de Educación. No obstante, resulta necesario fortalecerlo en el marco normativo con el fin de armonizar lo dispuesto en ambos ordenamientos. Por lo cual, propusimos reformar el primer párrafo del artículo sexto de la Ley General en comento en materia que, conforme a nuestro texto constitucional, se señale la obligatoriedad a la educación inicial. Se trata de una sencilla modificación que establece la obligatoriedad a cursar la educación inicial, tal y como sucede en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Indudablemente, en esta forma nos lleva a seguir fortaleciendo el sistema educativo, que es uno de los rubros más importantes para el desarrollo humano, tanto en el individual como en el colectivo. Celebro la aprobación de esta reforma al interior de la Comisión de Educación, en donde hemos concentrado la suma de esfuerzos y respeto a la pluralidad, proponderando en todo momento el cumplimiento del objeto que nos une en la misma. Por una educación de excelencia para todos las y los mexicanos. Esperando contar con su respaldo, por su atención, muchas gracias.